Bien, buenos días. Enos aquí, una vez más, en otro de los bonitos plenos a matacaballo, marca de la casa. ¿Qué decir en sólo diez minutos de una operación que iba a marcar un antes y un después, como dijo el alcalde, en la vapuleada historia de la ciudad de Valladolid? Pues me temo que habrá que seleccionar unos pocos mensajes para el debate, uno por minuto hasta nueve. Minuto uno. En mi opinión, este debate estaría obligado a llevarlo personalmente al alcalde y, al no hacerlo, incumple con su obligación. Es un tema de ciudad muy importante que no corresponde llevar a ningún miembro del equipo, sino al alcalde, y que debe plantearlo aquí, en el pleno, y debatir con los representantes de los demás grupos. Así son las cosas en democracia, que no casan con esa aversión al debate personal que practica el alcalde tan impropio de una actitud democrática. Minuto dos. Voy bien. Tal como se encuentra actualmente la cuestión del soterramiento, se corre el riesgo de que quede, por los siglos, inacabado y, lo que es aún peor, ridículamente inacabado. Seguiríamos, es cierto, una tradición bien asentada en nuestra ciudad. Ahí está la catedral, por ejemplo, que se empezó en 1527, se quedó a medias y nos marcó para siempre. Valladolid, ciudad de proyectos inacabados. Ahí está la reforma de la Plaza Mayor, prevista por Repuyes, al modo del ayuntamiento, de la que solo se construyó una casa. Ahí tenemos la ciudad universitaria de la Ribera de Leca, de la que solo se hizo medio colegio mayor, que luego se transformó en seminario. Ahí la ciudad militar, de la que solo quedó el cuartel de San Quintín. El santuario y monumento al corazón sacratísimo del Rey Divino, del que solo se hizo el cine Cervantes. Los cuatro rascacielos vigías de Castilla, de los que solo se levantó uno, o los talleres del Pinar, de los que solo tenemos las tirolinas. Quedará en esta línea de proyectos a medio hacer el del soterramiento. Por ahora el panorama es este. Se trasladan los talleres y solo se ha soterrado un pequeño tramo en un Pinar cercano a la ciudad. Desde luego una perspectiva curiosa. Minuto 3. Debe quedar claro que el responsable de que el asunto esté entrampado y no se haya llevado a cabo cuando se pudo hacer es exclusivamente el alcalde. No hay otros. Ni Soraya Rodríguez, ni Alfonso Sánchez, ni el Mago de Oz. Se empezó tarde. Se convocaron varios concursos para el mismo objeto. ¿Se acuerdan de aquel concurso que ganó Bofill? ¿Por qué se volvió a convocar otra vez? Se hicieron estudios inauditos. ¿Se acuerdan del tiempo y dinero que llevaron los trabajos de la empresa IDOM? Luego vino el enfrentamiento por la variante. Después un lentísimo ritmo de trabajo en el periodo de Rogers. Cinco años, al menos, se han perdido por una muy mala gestión. Todo el mundo sabe que lo fundamental podría estar realizado si se hubiese actuado con diligencia y buena gestión. Minuto 4. Se decida lo que se decida sobre las formas y los ritmos futuros de actuación, no puede mantenerse ni un día más el lamentable estado de las áreas afectadas próximas a las vías. Alguien debería explicar a los vecinos y a toda la ciudad por qué no pueden repararse las aceras de las calles próximas, por qué no es posible actuar en las zonas de borde de la operación a las que no afectaría el soterramiento o por qué hay que mantener, año tras año, unos pasos peatonales sobre las vías tan llamativamente inadecuados. No se puede tener a la población como rehenes del soterramiento pendientes del todo o de la nada. Como quiera que la realización de las obras de mejora es compatible con el proyecto de actuación, no es admisible el olvido de estos ámbitos en las actuaciones sobre el espacio urbano. Algo que ha venido reiterando Izquierda Unida, nuestro grupo municipal, y así lo hicimos en la enmienda de los presupuestos de 2013. Minuto 5. Todos los grupos políticos tenemos en este asunto un compromiso con la ciudadanía que hemos de cumplir. Y el primero, el suyo, que está en el gobierno. Porque en democracia no es admisible incumplir las promesas, es decir, compromisos expresos, con la justificación de que se está cumpliendo el deber, es decir, allá cada uno con su conciencia. Eso es sencillamente fraude. Y las promesas se pueden incumplir haciendo lo contrario de lo que se aseguró, pero también no haciéndolo comprometido. No valen justificaciones del tipo, lo siento, me encantaría, pero no hay fondos. Si te has equivocado en un tema tan importante, debes dar explicaciones, pedir perdón por el fiasco e intentar replantear las cosas para sacarlas adelante. No valen pretextos campechanos como decir, el soterramiento tendrá que esperar a mejores tiempos. Esto lo hemos leído ayer. ¿Ya está? ¿Les parece que con esto basta? Pues no basta. Hay que cumplir las promesas. Y fíjense lo que decían en su programa hace poco más de un año. Reclamaremos la ampliación del soterramiento del ferrocarril al menos hasta la Ronda Exterior Sur. Al menos. O sea, lo mismo era hasta Viana. Y recordemos lo que se anunció solemnemente el 30 de junio de 2011. Lo acaba de explicar Oscar Puente. Que en 2013, ya realizada la mudanza de los talleres y construido el túnel de García Morato, esto es de hace año y medio, ¿eh? Se comenzarían a vender las 26 manzanas del nuevo barrio de la estación con capacidad para 2.08 viviendas libres, 576 protegidas, 130.000 metros cuadrados de superficie comercial y una torre de 110 metros de altura. Esto se dijo a mediados de 2011. Ayer que se empezaría en Ariza con 600 viviendas. ¿Ha explicado el cambio? No. Hay que ser serios con la palabra dada. Minuto 6. Lo primero es ofrecer garantías de que en un periodo de tiempo razonable se va a llevar a cabo la integración del ferrocarril. Hay varias fórmulas de distinto orden. Y entre ellas está, desde luego, la comisión especial que propone el PSOE. Y que vamos a apoyar. Como también el espacio de participación que proponemos en la enmienda de adición. La comisión podrá mantener viva la atención sobre el tema y el espacio de encuentro podrá dar voz a todos los vecinos y vecinas que quieran hacerse oír y debatir sobre la cuestión. Porque es un tema que preocupa intensamente a mucha gente. Vecinos de Pajarillos, Delicias, Pilarica o muchos otros barrios afectados que llevan muchos años detrás del proyecto y ahora temen que se frustre definitivamente. Algunos lo resume tristemente diciendo, me moriré sin verlo. Por eso creemos que no basta con que la comisión lo estudie, sino que es necesario ofrecer a todo el mundo la posibilidad de estar presente en los debates sobre el replanteamiento de la operación. Y puede hacerse organizándose en uno o varios centros cívicos, pero también por medio de un espacio web diseñado al efecto y por las redes sociales. Minuto 7. Lo primero que debe hacerse en esa comisión y en ese espacio de participación es repensar el proyecto y su financiación. Repensar el proyecto y su financiación. El planteamiento actual está diseñado en unos años radicalmente distintos a los actuales. Totalmente distintos. Tan distintos que parece imposible que se vayan a repetir. Y por lo tanto no sirve y hay que repensarlo. La única razón para no hacerlo sería admitir que en un periodo razonable de tiempo las cosas van a volver a ser como fueron en los años 2000 a 2006. Y no hay perspectiva alguna de que tal regreso se vaya a dar, sino todo lo contrario. Y a no ser que estemos gobernando para un hipotético futuro muy, muy, muy lejano en el que el plan Rogers pudiera volver a tener sentido tal cual, hoy resulta claramente inservible. Con partes aprovechables, pero globalmente inservible. Hasta la imagen se corresponde con un urbanismo de otros tiempos, de antes de la crisis. Empeñarse en un proyecto imposible es como intentar acabar ahora la Catedral de Valladolid según el proyecto inicial, original. Que, por cierto, algo de lo que usted, señor León de la Riva, a finales de los 90 también propuso. El desajuste fundamental está en la financiación. Ayer el alcalde no explicó nada del asunto. Recordó el coste de algunas partidas, la reducción de alguna pieza y nada más. ¿Sabemos cuál es la situación del proyecto a día de hoy? No. Sabemos, eso sí, que las cuentas globales han cambiado sustancialmente. Pues ya en 2010 se preveía una caída de los ingresos del 23%. Y luego las cosas han empeorado muchísimo más. En la actualidad se habla de una disminución de precios del suelo que puede llegar al 70% del valor inicial. Y todo apunta a que la situación actual del mercado posiblemente se convierta en estructural. Una debacle que coincide con la llamada de atención de la Auditoría de Cuentas Anuales de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Por tanto, repito, hay que repensar la operación desde la base. Minuto 8. Para repensar la operación es imprescindible contar con información completa, con datos ciertos y total transparencia. Digamos que de la falta de información sobre la sociedad Valladolid Alta Velocidad es responsable el Partido Popular, pero también el Partido Socialista, que cuando ha formado parte del Gobierno Central tampoco ha abierto las puertas de la sociedad Valladolid Alta Velocidad a la transparencia, ni muchísimo menos. Lo que, en opinión de Izquierda Unida, tienen que hacer ahora tanto esa sociedad como las administraciones implicadas y, desde luego, el Ayuntamiento, si quieren ser honestos con los ciudadanos, es explicar claramente y de una vez las obligaciones de pago, las condiciones del famoso crédito de los 400 millones, tipo de interés, años de carencia, posibilidades de renegociación, etc. Y explicar que los ingresos previstos van a caer muchísimo, para que así, una vez conocidas o al menos estimadas esas cifras, se puedan estudiar las distintas formas de hacer frente a la situación y decidir democráticamente cómo actuar. Porque, recordemos, lo que no se pueda pagar con la financiación de las plusvalías va a recaer sobre las espaldas de los ciudadanos vía impuestos o vía endeudamiento, si fuese posible. Hay que facilitar sin demora toda la información por higiene democrática. Y, minuto nueve, hace un cuarto, a las ocho y cuarto, nos llegó una enmienda de sustitución del Grupo Popular. A las ocho y cuarto de la mañana. Enmienda de sustitución, nada menos. Bien. Lo he leído con sumo interés. Y vaya nivel. En fin. Vamos a votar que no, que no, que no y que no. A los tres puntos. Vamos a ver. Punto primero. No se trata de apoyar un producto y un proyecto ajeno. El soterramiento es tema del ayuntamiento y se trata de definir el proyecto de soterramiento propio. Punto segundo. Hablan, de nuevo, de recortes y de instar al Ministerio de Fomento de que redefine las unidades de obra. De recortar el túnel. Por ejemplo, lo que dijo ayer. A ver, si ese túnel era necesario, ¿cómo lo vamos a recortar? Y si no, ¿qué? ¿Era un lujo? De quitar la estación provisional, como ha dicho antes Óscar Puente. ¿Era necesaria o era un lujo? A ver si nos aclaramos. O sea, son elementos del proyecto, nada más, sin reconsiderar el proyecto. Por tanto, tampoco. Es un proyecto nuestro, no del Ministerio de Fomento. Y tercero. El tercero ya es alucinante, si me permiten. O sea, hablan del tratamiento de los bordes, pero no de las aceras, de la urbanización, de obras compatibles con el soterramiento. No, no. Hablan de algo que están obligados, por ley, la sociedad, a DIF, está obligado a hacer permanentemente, que es mantener sus propiedades en condiciones de seguridad, salubridad y ornato. Es lo de la tapia de la calle de la estación. Entonces, ¿cómo vamos a aprobar que, dentro de una enmienda de sustitución, que, por favor, mantengan en condiciones de seguridad lo que están obligados a mantener? Pero, ¿qué cosas son estas? Hombre, es una broma. Por Dios. Nada más. Gracias, señor Sarabia.